Este mañana, un avión de carga de la empresa AeroUnión colapsó de nariz en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin dejar personas heridas. El A300 XAMRC está equipado con motores CF-6, tiene 35,2 años de edad y forma parte de AeroUnión desde el año 2010. De acuerdo con los reportes de testigos, el avión con matrícula XAMRC estaba siendo remolcado en el área de hangares de la aerolínea cerca de la calle de rodaje E2 cuando el tren de nariz colapsó. Servicios de emergencia atendieron la situación. Hasta el momento no hay reporte de daños en la aeronave ni personas lesionadas. ¡Suscríbete al canal!